Vamos a las Garza Aventuras en el Snake Park 2 ¡Lanpe de Snake Soul! ¡Gracias! ¿Vale, te pago bien? Juste en el artículo de la música. ¿Vale? ¿Vale, nos paga un video? Ah, sólo te paga un selfie stick. ¡Vale! ¡Oh, mira, mira la lengua! ¡Ah, mira! ¿Cómo es la lengua? ¿Cállate? ¡Ah, mira! ¿Una la llena? ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios, 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 Dios! ¡Ah, Dios, Dios! Ah, que rompí el vidrio Si, anda a la de acá el vidrio Que se le sale el ojo como ese vidrio, así se parece Esta como el de si Mira, mira el ojo Mira, mira el ojo Mira un cocodrilo Un cocodrilo Aquí también dejaron un cocodrilo Es un chiste Es un chiste ¿Sabe que he comido o qué? ¿Hola? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? Camila, di Camila Camila Este gallo está muy... No vas a apentar con nosotros, me he tirado patadas ¿Qué pasa? ¿Cómo me dice? Mike ¿Te quieres dar comidita? Mira ¿Qué dice? Está muy duro Déjame doy comidita Agárame, grabame, grabame así Agarra bien el de esa otra vez que quita Ah, ah Me parece que las gomelitas son las que le gustan después Mami, ¿estás muy duro a topear? Sí, perdón Oye, mamá Mira, vino ¿Estás muy duro? Vamos Mira Mira, para borrarles Nomás pega con la cara como Deja volar Mira, todos vienen aquí ¿Tienes comidito que? ¿Tienes los bófalos? ¿Tienes comidita? Ya casi te jesús Tienes comiditos que tienen ¿Tienes hambre? ¿Qué? ¿Qué quieres comer? ¿Qué? ¿Tienes los bófalos? ¿Ya están los bófalos? Jajajajaj ¿Los bófalos? ¿Gayos? ¿Los bófalos? ¿Los bófalos? ¿Los bófalos? Sí Sí Los gófiles estos ¿Los bófalos? ¿Halá bien? ¿Los bófalos? hola, tuvimos un selfie con este saluda, saluda a la gente eso de la gente del areo cuando le bailas, mueve el bote que es eso? que es eso? que es chango porque lo hacen así? no saben salir te han amarrado? que es changuito? hey, hola mira, ahi fue eso ahi no puede ser personero hola, hola mira ah mira, parece el hombre araña Spiderman Spiderman a que muerden los dedos para que no les se ponen los dedos hola, vamos a hacer pipi ay que bonito mira, me acuerdo de mis hermanos bueno, bien tontito ay 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 que miedo no va a hacer pipi o algo tiene frio o que? va a hacer un 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 ay mira una gallina ay 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 mira, en todos lados viene mira claro te van a picar mira uh 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 mira dale 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 ah tiene hambre leon ay leon 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 hay un keys mire está arriba quebas cuchito en perro no los gringos y gringos y se come las chips y mira cómo come como corre a este perro no hay una taca para que no le dé frío más y esta vez está perseguida a las dos de presa guía es un gol y nadie está viendo aquí ya no las llamas y las llamas no las son llamas son como demás llenas las llenas está muy llena por eso ya dormida estamos viendo las llenas y ese yo creo que dormida porque está muy llena hola 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 ah como si son o no ah no esta no tiene la tele igual si cierto son parecidos pero no son ahí se va a salir dice que no se va a salir de éste ya no se sale no se sale no se sale no ahí no se va a salir tócalo 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 no brinca no brinca tío tío si se ve verdad ahí tío si se ve verdad ahí si ahí si ahí si ahí si qué me pongo yo cuando nos cierra un cliente si por qué no cierra por qué no cierra por qué no cierra dónde habrá cliente dónde habrá cliente quién querrá comprar una casa quién querrá vender una casa qué hago qué hago qué hago qué hago qué hago qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!